Yo soy Celis Atender, atender Vamos a contar la historia Que pasó una vez La historia de aquel hombre Mita rana y mita pez Que un día en la laguna Se dio cuenta que Respira bajo el agua Tiene una lengua larga Y así como lo ves Camina con los pies De noche en la laguna No hay ninguna duda Él sabe que no hay miedos Debajo de la luna Sabe que no es verdad Toda la mentira Que llaman realidad Y es suya la alegría De saber mirar A través de las burbujas La felicidad Flu, glu, 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 glua Silencioso cuento oyó contar al viento Pensó que no hay lugar para no pensar Mirando las flores sintió que no hay errores Él ve mucho más, sabe que hay dos soles Atender, atender, vamos a contar la historia Que pasó una vez, la historia de aquel hombre Mita rana y mita pez, que un día en la laguna Se dio cuenta que... Glug, 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 gl En conversación con el ingeniero Bruno Joaquín Villagrán Presidente de la Asociación Rural de Tacuarembó Nos hace un balance de la Expo Tacuarembó Fernando, ¿cómo te va? Muchas gracias por el contacto Y un saludo a toda la audiencia Como estábamos conversando este fin de semana pasado Entre lo que fue el 16 y el 18 de octubre Se realizó una nueva edición de la Expo Tacuarembó En este caso es la número 72 La exposición número 72 Que la denominamos Violeta Parietti de Thompson Es una familia que hace 26 años nos acompaña En la Expo Tacuarembó Siempre acompañando, siempre aportando Y trayendo animales a exponer Y con toda la directiva definimos Y tomamos la decisión de denominarla A esta edición de la exposición Con ese nombre Bueno, con respecto a la misma La verdad que, bueno Si estamos en un momento complicado Con una situación de pandemia Que es bien conocida Todos ya sabemos Y realizar una exposición Agropecuaria de este tipo Es distinta Es distinta Llevaba más responsabilidad Y por lo tanto Nosotros decidimos hacer un protocolo de salud El cual no fue aprobado Y a partir de ahí Empezar con A ordenar y organizar las distintas actividades Entonces Con eso mismo Teniendo en cuenta Decidimos realizar una edición De la Expo Tacuarembó Netamente enfocada A la productividad agropecuaria Y más que nada A la productividad ganadera No teníamos eventos de artistas Ni show La verdad que no los No estaban permitidos Pero al mismo tiempo No queríamos realizarlos Para justamente Tener entre nosotros Más cuidado Con respecto a la situación de pandemia Que fue Lo más importante En el cual la directiva Se basó para poder realizar Esta exposición Al entrar La entrada era gratis Pero cualquier persona Que entraba Se le tomó La temperatura Con anticipación Se le exigió El uso de tapabocas Se tenía cajas De tapabocas De esos descartables En el predio De la rural Se tenían Dispensadores de alcohol En gel En distintos lugares Y bueno Las actividades Que se realizaron En el marco De la misma Fueron al aire libre Como corresponde Y como lo exigía El protocolo Por supuesto Que a cada rato Se pedía Por alto parlante Que tratar de mantener La distancia Usar el tapabocas Porque así estamos Todos enterados De la situación Y los requerimientos Que se necesitan Para transcurrir En la misma Y teniendo en cuenta Eso Fue que Bueno Pudimos Llevar adelante Esta actividad Que fue como te digo Netamente ganadera Una actividad Que dentro De los rubros Ganaderos Decidimos hacerla De la siguiente manera El sábado Lo enfocamos A todo el rubro Bovino Donde estuvo La nacional Brafford Que hace años Que la sociedad De criadores Brafford Nos acompaña Y tuvimos Toda la La jura Y exposición De animales De reproductores Que vienen A exponerse En la actividad Y venta De los mismos En el correr De la De la tarde De noche Y bueno Y el domingo Fue Una exposición Que la orientamos A lo que fue El rubro Ovino Equino Y suino Porque había remate También En el final De cerdos Dentro del rubro Ovino La verdad Que estuvo precioso Concurso Cordero pesado Jura Y exposición De reproductores Ventas De los mismos Ventas De los corderos Que venían Al concurso Cordero pesado Por otro lado Jura Y exposición De oquinos Y bueno La gente Acompañó El clima Ayudó Llovió El sábado De noche Pero la verdad Que durante el día No El clima El clima ayudó Durante el día Se pudieron realizar Bien las actividades Y bueno Fue un poco más chica Más moderada Que otros años Pero eso es lo importante Es poder hacer Lo que se puede Cumpliendo con el protocolo Eso es lo que queremos Entonces Fue un poco más chica Que otros años La gente Pero los productores Los socios De la rural Acompañaron Estuvieron presentes Y nosotros Con la directiva Nos quedamos Satisfechos Con la Con la realización De la misma Siempre Como digo Dentro de los límites Que podíamos realizarla Cuidándonos Entre todos Con el protocolo Exigiéndolo Me olvidaba De comentar Que también Contamos Con el servicio Gastronómico Ya hace dos años Con Tocales Fuego Fabricio Puentes Y Marcelo Crespi Que nos acompañan Hace Hace bueno Dos años Pero la verdad Que tienen un servicio Muy bueno Muy interesante Estuvieron cocinando Al aire libre Manteniendo las mesas A más de dos metros De distancia Con el número De individuos Que las mismas Podían Estar autorizadas Para Para evitarlas Y La verdad Que Con todo eso Nosotros Nos sentimos Nos sentimos Realizados Por otro lado Los stands Acompañaron Menos de lo habitual Por supuesto Hay una situación Económica complicada A nivel Comercial Sabíamos que también Era una exposición Un poco más chica Y Y no vinieron Tantos comercios O stands Como habitualmente Estamos acostumbrados Es entendible Y Y Y obviamente Lo que queremos Es que bueno El que pueda venir A acompañarnos Que esté El que no es Totalmente entendible Y Y sabemos Que estamos en una situación Complicada Por eso Se terminó Desarrollando La actividad De la manera Que se desarrolló Un poco más moderada Desde el punto de vista Comercial Y cero Evento social De artistas O músicas Porque directamente No estaban Permitidos Bueno Por otro lado Con respecto a La situación económica De la realización De la exposición La verdad Que es muy Es muy cerca Todavía Si se terminó Ayer domingo En esta semana Se van a estar Analizando los números Se van a estar Cerrando Los balances Así que no tenemos Un Un balance Determinado En este momento Lo vamos a ir haciendo Con el correr De los días Pero lo más importante Más allá De la parte económica Es haber podido Realizar esta exposición Este De la manera Que se pudo hacer En actividad abierta Y Cuidándonos del protocolo Y con Con un protocolo Aprobado Por Por las Por las Quintas Autoridades En el encuentro Intercooperativo Desarrollado En Florida Milton Torrelli Desarrolla el tema Desafíos Actuales Del sector Cooperativo Uruguayo Ante la crisis Ha sido Trabajo De mucho trabajo De campo Hoy Estamos Adolientes Y en el campo Es el dato Que se va a plantear allí Cerca de De 50 Personalidades Sectores calificados Ya sea El mundo público El mundo privado El mundo clínico La organización En fin Se intentó hacer Un camino Un poco informado Un colectivo No se llega A ningún lado Pero si Al menos De ganar ideas Y pensar Propagas Hacia adelante ¿Sí? ¿Se venimos? Y en ese cuerpo Nosotros parecía Retomar Como punto Cero Por el uso Prego de la materia Ciertos desafíos Que ya se han ido Trabajando De cuarto Impuesto Nacional De cooperativas Organizadas Por el gobierno En 2018 Y justamente Se llamaba El cooperativismo Uruguayo Su desafío Hacia 2030 Y si ya Tiene Vido Algunas Ponedas Bueno Pensando Su desafío Entonces Me pareció Que Ideas Así muy puntuales Y muy Lo que hallamos Es que hay ciertas Transformaciones En el centro ¿Se acuerdan? Sí, porque no sé Te digo Bueno Hay ciertas No sé que todo lo que No, todavía Había preguntado Bueno Están Te amo Entonces Una consultoría Pensar los desafíos En el banco De la pandemia Proponer líneas de acción En base A los principios Y Que ahora Podríamos Jumar la formación De un elemento Claro Ese es el objetivo La metodología En la parte Simátrica Posida ¿Sí? En dos meses Muy cortito Dicimos esas 50 entrevistas Todas por Zoom Y a estas conclusiones Llegamos Y les decía Antes de arrancar con los desafíos En la propia pandemia Lo parecía bueno Retomar aquellos Realmente desafíos Que ya en el 28 Se habían presentado En el cuarto Congreso Nacional ¿Sí? En que se plantean Regime Ideas centrales Segundo Pero en diario De novedad Por la burra De can Uruguay Presenta ciertas Particidades Sociodemográficas Que tensión De un cooperativismo Que prácticamente Rebujan O nos obligan A tener que hacer Transformaciones Estructurales Como tal ¿No? Y ahí rápidamente Uruguay Pasa por un proceso Histórico Pero en particular En la calidad De envejecimiento Comeracional ¿Sí? Eso es Envejecimiento Comeracional Por varios Envejecimiento Comeracional Porque el envejecimiento Comeracional Que más es En el ámbito Comerativo Pero como todos Estos puntos De transformaciones En el ámbito Algo cambia ¿No? Entonces por ejemplo Hay personas Que son Díaz En el mercado En toda América Y ahí El sector Comerativo Puede tener Una chance ¿No? Y aportar A partir de sus valores Con una integración Fuerte En perspectiva De la universidad Y a su vez En el mercado En Florida Y con las agrarias En particular En el mercado Entonces El sector En el mercado De cómo Recomencemos Los cuadros Efectivos Cómo se va En el proceso De transición Generacional Todos estos puntos No podemos entrar Ahora Que ya lo demandan Después En el proyecto Tienen su particularidad Por modalidad Por tipo ¿No? La desvivencia Ahora en todos los casos Se presenta Esta problemática La transformación De la generación De género ¿Sí? La pandemia Suena Se ha profundizado A eso Se llevó Para quedarse Eso cambió La dinámica Según el tercer Ejecutivo De Foneco Nosotros En el tiempo Que hay El sector Comerativo Y el sector Comerativo También Si formen La autosupe Tiene un desafío Grande Un tercer nivel Ya lo vamos metiendo En el centro económico Es el desarrollo Sustentable Ambiente Y también Climático También No solo es El tema De la ASCII De este año Sino que es Un tema Mundial De vuelta Abundiado Por la pandemia Y allí Hay muchos Desafíos Para el sector Y en particular Quizás El reto De cómo El sector Comerativo Se para Como un actor Que puede Aportar A esa sustentabilidad En varios Desde varios lugares Que sea un actor Que la sociedad Lo visibilice Como uno de los que Poder ajustar A esa sustentabilidad Tanto mediante Como social Y eso en cada sector Vamos a empezar Con el ejemplo Desde las finanzas Y por finanzas Acerca ¿No? Y eso tiene que salir De la América No sé ¿Cómo voy a Entrar más Que en la plata? ¿No? ¿Cómo va a ser Casi otra cosa? Desde el consumo ¿Cómo vamos A el consumo Sustentable? ¿Cómo lo veremos En Chile? En Chile 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 ¿Cómo generar En Chile Como en Chile Generamos Un sistema sustentable ¿No? Que misture A negocio Con Algo Y así Podemos seguir Con el tema El viviente Y con pura Nuevo material En fin Luego Al camino Que me prometo Me despega mucho Desde los años Que me he trabajado Con el activismo Lo traigo mucho Hay cambios Tecnológicos Y la información Es productiva ¿Sí? Pero lo cual Nada más Es un tema Menor Y hay Procesos De innovación En los cuales No siempre Estamos A la altura De las incontrolas ¿No? Y que se complementa Para ver Rápidamente Con el último punto De cierto tipo De piedra Y la generación De otros ¿Sí? En conjunto Con nuevas fotos De producción Romántica Y cambio De modelo Y acá Para ser muy fácil ¿No? Lo desafío El centro Cooperativo Es cómo Hacemos un lugar Como ese mundo Que empezó Muy colaborativo Se la vuelve A llevar Algunos ¿No? Y cómo El sector Puede trabajar Y a su vez Es un tema Que Al tiempo De general Es muy presente Ayer miraba Siempre Un ejemplo Internacional Viene bien Mondragón Hicieron un curso El año Pasado En el primer semestre 400 participantes 50 países Y el título De los objetivos Porque era académico Y era bastante Cooperativa Plataforma Ya De entretención Internacional ¿No? Es que entonces Es una discusión Que está en todo el mundo Como las kits Etcétera Etcétera Para el mundo Va a volver A las cooperativas Así que Ese era el punto De avance Partido Muy rápido Muy tratado Desde la prensa Para la conversación De cada casa Para nosotros Y resumiendo Más allá De que todavía Inserido En vez de Cuánto algo En esto Tenemos estudios Y vamos a ver más Y no sabemos Bien A gente decía Que en todo Este campo Joada Pero la idea Es que Quiere a profundizar Ciertos problemas Ya Este Generar nuevos hábitos Y acelerar Cosas que ya venían ¿No? En ese sentido Básicamente En Uruguay Complicó La situación Que ya venía Un poquito jodida En el godeo En el centro De la tratamiento económico En el 2019 Luego de haber Decido Y se salió Entonces Hay menos demanda Tanto externa Como interna Complican La violencia Esa es una forma De demanda Público Y eso Increíble 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 El uso De la TIC Quizás La violencia De todo Vamos a preguntarnos Si ¿No Vamos a laborar De la TIC Y eso No Porque En el mercado Ha sido Determinante La gestión La venta Es el gran tema ¿No? Y la TIC Su modelo de negocio Y el modelo de negocio Suena muy contento Su línea de trabajo Si tenías un trabajo Que vinculado al turismo presencial Bueno Hay que revisarlo Si tenías un sistema de compra Que venía a la tu feria Hay que revisarlo ¿No? En ese sentido Es un modelo de negocio O sea La esencia De lo que hacemos ¿Cómo generamos valor? Y ¿Cómo lo llevamos a la población? Eso ya Que voy a cambiar El mundo Rápidamente La pandemia Se crea Ciertos procesos Digo para que Las palabras No lo suenen Dejanísimas ¿No? Si no Bastante pasas Bueno Y después En lo sectorial Bueno Y que hagamos Las palabras De su Si 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 Es el presidente De la Federación De la Producción Que anda por ahí Hay En lo planteamos Casi todas las cooperativas Dicen que algo le cambió Es como si fuera una nueva línea de trabajo Un nuevo Hay que ver Pospandemia que pasa Pero el tema está Ahí Hay que ver Qué se hace con eso Es lo que es el principal De esa época Luego Si Si nos ponemos Haciendo rápido El repaso Por tipo cooperativo Cada cooperativa Tiene su mundo Nosotros hallamos En que las agrarias Es que El repaso La Unión golpeada Uruguay No rompió Su tarjeta de suministro Su tarjeta de pago Pasó Colombia De la cooperativa Para Por el Claro No tiene que ser De la Que da Y garantizando Ciertos Bienes de consumo Este Antí no pasó Pero bueno Se sufre La Mota externa De países Que se le pasó En Tercusa Los momentos Que se vinculan Pasando Para Sufrir Porque La caída De El año A menos Este año Y bueno Luego Hay un punto Que hay Intencionado ¿No? Sectoras de consumo Por un lado Hubo un Más reposo Como estábamos En la casa Y No sabemos Qué hacer Habíamos Habitado Pero al mismo tiempo Cambiaron Los patrones El consumo Mucho Más Acá En la Paz 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 en la Y por otro lado Mucho Paz Hay Con las cooperativas Que nos Llegamos Pasito Atrás Pasas A Encontramos Estas Soluciones Y En el cambio Con los propios actores Cómo Acérimos Solucionando Las logísticas En seguros La plantilla El seguro Más grande Nos dice Nos desesperamos La madera De alguna forma Las financieras Tienen Desafíos Están un poquito Mejor Para dar Retos Se han venido Virtualizando De alguna forma No obstante Aumentan La velocidad Aumentan Depósitos O sea También Hay un instituto De desarrollo Cooperativo Que es El actor Que asesor De la cooperativa Hay que Barajar Y dar Un vuelo La situación De ese Financiero Muy distinta Hay que Y lo más interesante Son las que Retomar Es difícil Si hoy Le damos Una buena solución Que le damos Un adelantar Hacia el futuro Llegar a aquel Que hoy No está usando mucho La cooperativa De Debolecredo Puede ser Lo mismo Para el consumo Digo Está la tensión Y está la posibilidad Ahí está El peollo Del asunto De cómo Lo movemos Con qué Bueno Desde ese punto De la cooperativa De trabajo No sé si Se pasa Afectado Yo calculaba Un 50% Muy afectado Según lo que nos dice La surga Un 50% De la cooperativa De trabajo Que es En el caso De construcción De bares De bares De la cosa Que usted De paciente Este es Bien complejo Porque a su vez No solo le pega La calidad De la actividad privada Sino La calidad De gastos públicos Que muchas veces Bueno Y ahí se hagan Con las sociales Y Bueno Que aparte Porque mucho Contrato Con el Estado Es Un gobierno No cambiando Pero hay Con una situación De ajuste Que es Bien Comunicada Lo mismo Para los artistas Quien contrata A los actores Básicamente Es el público Quienes A la baja Sumar De la pandemia Por eso digo Que Es un juego Un círculo Oficioso Un círculo De la pandemia Ahora 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 Es momento De escuchar Lo que dicen Nuestros oficiantes 105.5 La radio Que marca tendencias Si te gusta Si te gusta 105.5 De la